En este video te voy a estar mostrando como es que puedes conseguir muchas piezas doradas en The Crew Motor Fest Y aparte también te voy a estar explicando algunas cosas que es muy importante que sepas Así que nada, si quieres saber como hacerlo, vamos con el video Hey que pasa hermanos, bienvenidos a un nuevo videazo de The Crew Motor Fest Y que videazo no, porque si, yo entiendo perfectamente lo frustrante que puede llegar a ser farmear piezas en este juego Pero tranquilo, porque justamente por eso es que te traigo esta guía para que tú puedas hacerte millonario de piezas doradas Pero antes de ahí quiero recordarte que estamos subiendo contenido a tope de power en el canal Y si no quieres perderte contenido como este, te invito a que vayas a echarle también un vistazo Y bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar primero hablando respecto a las calidades de las piezas que tenemos dentro de este juego Más que nada, por si tú eres nuevo, pues te vayas familiarizando con el término farmear piezas Como ya te diste cuenta, cada que nosotros hacemos una carrera nos van dando piezas Que son las verdes, las azules, las moradas y las doradas Estas últimas, justamente pues su rareza hace que sean difíciles de conseguir Porque como te vas a dar cuenta, en contra de las demás piezas, estas tienen tres iconos Los dos iconos que están del color de la pieza, o sea de color amarillo Son los afijos o la habilidad que le podemos poner a esa pieza Pero aparte, como te puedes fijar, tenemos un tercer icono o recuadrito que nos dice que contiene algo extra también O sea, podríamos decir que contiene tres habilidades Bueno, si abrimos aquí el apartado de los afijos, te puedes dar cuenta que tenemos dos afijos Que es el de miras y con estrella Y aparte, el sete bonus de esta pieza Que es en este caso el imán de los bugs Que dice, consigue un 15% más de dinero por carrera Y ojo también, porque no solamente es conseguir las piezas en el coche así tal cual No, o sea, por ejemplo, aquí tenemos un set diferente en cada una de las piezas No, 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 lo que debes hacer justamente también, de eso va el farmeo Es conseguir, por ejemplo, esta misma pieza de imán de bugs en todos los apartados del rendimiento Que en este caso me faltan los frenos, el OSM, el bloque del motor, el tubo de escape, la suspensión y los neumáticos Eso es justamente el tema de farmear piezas Entonces, bueno, ya que sabes cuáles son las calidades de piezas que nos vamos a estar centrando para hacer los farmeos Pues te invito a que ahorita mismo ya todas tus piezas azules, verdes y moradas ya las vayas eliminando Porque con esas vas a poder conseguir la chatarra para poder mejorar los afijos que te voy a estar mencionando más adelante Ya que sabes esto, déjame decirte cuáles son los sets que debemos de tener ahora sí que como objetivo clave Es el set de químico de nitro, el set de romper récord y el set de cazador de botines para este video Obviamente también si vas consiguiendo los demás sets que te los pongo aquí en pantalla Los puedes ir armando sin ningún tipo de problemas en tus coches para que ya los vayas teniendo Y pues así puedas conseguir pues obviamente lo que te dé el set de bonus Esto fue en cuanto a la parte teórica, ahora vamos a la parte práctica Supongamos que yo quiero empezar a farmear piezas en la disciplina de racing, ¿vale? Yo aquí lo voy a explicar porque ya tengo un set armado provisional, que es justamente a lo que voy Para esto podemos hacer dos opciones de, bueno a ver, una proeza y dos carreras Ya tú eliges cuál se te hace un poco más fácil, cuál te gusta más Yo lo dejo a tu elección, no te voy a poner una regla como tal que diga, eh, la tienes que hacer así Bueno, la primera forma en la cual vamos a empezar a conseguir piezas es hacer este escapar que tenemos por aquí ¿Vale? En la orilla norte, tú te vas a tu mapa y aquí vete a la orilla norte Y le das un poquito así de lado en diagonal y te vas a encontrar con esta proeza que es el escapar de Norteamérica Que se llama Peacock Flats Ojo, este escapar si no tienes activa la playlist de American Muscles no te va a aparecer Así que solamente ve, activa la primer cinemática de esa playlist y ya está, te va a aparecer en tu mapa Ok amigos, ya me encuentro aquí en el evento y ahora lo que toca es elegir pues nuestra categoría Que en este caso yo voy a hacer el ejemplo del coche racing Y lo que nosotros vamos a empezar a hacer en este evento pues es hacer un farmeo Entonces bueno, lo que nosotros debemos hacer en el escapar pues es iniciarlo ¿Vale? Y vamos a empezar a hacer lo siguiente ¿Vale? Entonces nosotros aquí lo iniciamos ¿Vale? Alcanzamos el objetivo que como te vas a dar cuenta es muy poquito, 440 metros Y aquí, una vez que nosotros lo hemos conseguido, rebobinamos Rebobinamos hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Hasta donde nosotros empezamos a acelerar Aquí le damos a omitir y nuevamente lo volvemos a repetir El objetivo de este farmeo, de este primer farmeo Es hacernos con piezas del nivel de rendimiento más alto De nuestra categoría la cual empezamos a farmear En este caso racing que es de 880 Pero obviamente para que las piezas te vayan saliendo De mejor calidad poco a poco Lo que debemos hacer es de vez en cuando Ir mejorando nuestro coche para que obviamente el sistema detecte Que ya vamos subiendo a nivel Y entonces ya nos va a ir dando más piezas de mejor calidad Y de mejor nivel de rendimiento ¿Vale? Entonces, bueno, supongamos que yo llevo aquí media hora Haciendo este farmeo, ¿no? Entonces, bueno, yo ya voy aquí mejorando mi coche Supongamos que aquí me salió una pieza verde Pues se la pongo Supongamos que acá me salió una pieza azul Se la pongo Oh, gracias a Ubisoft me ha salido una pieza morada 880 Pues también se la pongo Y así, ¿no? O sea, tú vas haciendo esto Hasta que ya en todo, en todo el apartado Tengas piezas moradas, ¿vale? Ese es el objetivo de esta primera parte ¿Y esto por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer Es hacer un set provisional Con los afijos de dichas piezas Bien, para no confundirte Voy a pasar con la segunda carrera Que también es muy buena opción Ya para obviamente pasar con la magia de los afijos Y conseguir más piezas doradas Las otras dos carreras que podemos usar La primera se encuentra en la playlist de Vintage Garage Que es la de Kiss Me Combi Es la tercera de esta playlist Bueno amigos, ya me encuentro aquí en el primer evento Que también podemos usar para empezar a farmear Primero que nada hay que configurarlo Antes de empezar a hacer la carrera Primero que nada empezamos por el vehículo Que pues aquí depende de la categoría Que tú vayas a empezar a farmear En este caso va a ser Racing Ahora nos vamos al ajuste del evento Tú lo vas a tener en modo playlist Tenemos que cambiarlo a modo personalizado Aquí podemos cambiarle el clima Le puedes poner el que tú quieras El que más te agrade Y vamos a también activar la conducción impecable ¿Esto para qué? Para que obviamente al momento de hacer esta carrera Aparte de ganar piezas Ganemos lo que más nos gusta a nosotros los jugadores Así es, el dinero Opciones de dificultad Vamos a ponerle la máxima Vale, que es la 5 Y antes de empezar a hacer el evento Vámonos a los ajustes Y nos vamos a ir a nuestro piloto Vale, aquí Y vamos a configurar los Legend Points Para que también nos ayude A poder conseguir más piezas Y el apoyo al cual nosotros debemos de ponerle Los Legend Points Va a ser Midas y Con Estrella Yo te recomiendo que le pongas Si tienes 25 igual que yo 15 a Con Estrella Y 10 a Midas Y ahora lo que toca es hacer exactamente lo mismo Que hicimos con el escapar Pero pues la diferencia aquí es que vamos a hacer una carrera La ventaja, como te digo Es que nosotros, aparte de ganar piezas Vamos a ganar dinerito Ahorita vas a ver cuánto dinero me va a dar Por casi dos minutos que dura la carrera Aquí como te vas a dar cuenta Los NPCs se ponen violentos Pero yo te recomiendo que guardes el Nitro Vale, el Nitro no lo gastes Aquí fácilmente podemos remontarle A estos compadres Con el rebufo que nos dejan Y ahí se pueden dar cuenta Que la cura NSX Como que le ha costado a mí también Pero bueno Aún así La carrera está Muy pero muy facilón Y bueno Chequense, chequense Ya estamos aquí en la recta final Y el tiempo que nos hemos hecho Con un coche Racing A Stock Es de 1.45 390 Y ahora vamos a ver Todo lo que nos ha dado O sea, vean 21.000 de dinero Obviamente debes de tener activada La conducción impecable Para que te dé el porcentaje extra Y las piezas, vean Salen a montones Ahí está amigos Nuevamente nos hemos hecho Creo que el mismo tiempo ¿No? 1.45 Más o menos por ahí Bueno, a ver No exactamente los mismos milisegundos Pero sí por lo menos El 1.45 Nos lo hemos hecho Sin ningún tipo de problemas O sea, vean Que la carrera es Muy, muy, muy fácil O sea, yo creo que aquí Ya depende de gustos O sea, si tú quieres hacer carreras Y quieres disfrutar un poco En cuanto a esto Pues ya vas a elegir este Pero si no Pues también puedes hacer El escapar Y así Lo mismo que estamos haciendo acá Lo puedes hacer allá O sea, es lo mismo Como te digo La primera fase de este farmeo Es conseguir las mejores piezas Del nivel de rendimiento O sea, en este caso 880 Para que podamos hacer Ahora sí El set provisional Que ya veremos Después de hacer Este segundo evento La segunda carrera Que también podemos hacer Se encuentra en la playlist De Electric Odyssey Esta es la quinta Si es que no me equivoco Es la de Homer Express Solamente busca esta Y ya está Y bueno, rápidamente Viajamos Ok, amigos Ya me encuentro aquí En el evento Primero que nada Ajuste del evento Modo personalizado Como siempre La conducción impecable Para que nos dé más dinero También esta carrera Es una muy buena opción Para farmear dinero Así que la conducción impecable Debe de ser un requisito Sí o sí Y aquí en la selección de vehículos Nuevamente seleccionamos La categoría en la cual Nosotros nos encontremos farmeando Ya saben La Racing Nos vamos a las opciones De dificultad Y aquí A diferencia del otro Como no es una carrera Pues no nos deja toquetearle Absolutamente nada Solamente le podemos mover Que la guía Que el frenado automático Y todo este rollo Entonces, pues bueno Tú desactiva todo esto ¿Vale? Hasta la guía también Sí Ahorita mismo te voy a explicar Cual es la ruta La que debemos de seguir Lo demás lo dejamos tal cual Sin quitarle el ABS Ni nada por el estilo Para que tampoco Te frustres demasiado ¿Vale? Y ahora lo que nos toca hacer Es hacer el evento Pero ojo No lo vamos a hacer tal cual Nos dice el GPS Sino que ya hay una ruta La cual hace que este evento Dure relativamente poquísimo Hasta menos que el de Kiss Me combi Entonces, lo que debemos hacer Es lo siguiente Aquí, vámonos hacia la derecha Y vamos a seguir la ruta Tal cual lo estás viendo En el video ¿Vale? Esta es la mejor ruta Ya no te vayas a inventar otra Ya es la que todos están usando Así que bueno ¿Vale? Nosotros seguimos acá Giramos hacia la izquierda Aquí giramos hacia la derecha Y aquí en el puente Giramos hacia la izquierda Y aquí hay que reiniciar el coche ¿Vale? Apretamos el triángulo En este caso Porque estoy en PlayStation 4 Pero si estás usando un mando de Xbox Sería la Y Si estás en PC No tengo idea Y pues bueno Aquí hay que seguir nuevamente Esta ruta Sí, hay que seguirla No hay que hacer otra Bueno, bueno, bueno Ver aquí Que el Ferrari FXXK Como que me quiere coletear Porque es un mendigo desgraciado El coche Justo por eso te hice La mención de las ayudas O sea, en esta carrera Sí que sí Te invito a que no le desactives nada Solamente si quieres Desactivarle el ESP Que ese no ayuda en nada O sea, la verdad Que solamente está para fastidiarte Porque te estabiliza cuando no O sea No tiene sentido Pero bueno Seguimos esta ruta Tal cual Nos metemos por aquí Vámonos por acá Todo derecho O sea, apuntamos hacia la meta En pocas palabras ¿Vale? Nos vamos por aquí Dale, dale, dale Y vean cuánto tiempo Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer exactamente Casi como 15 segundos menos Que la carrera de Kiss Mi Combio O sea, 1 con 26 Te vas a tardar en hacer este evento Y bueno Lo que toca es hacer Pues lo mismo Repitiendo y repitiendo Hasta que logremos conseguir Las piezas de nivel de rendimiento Más alto En mi caso Serían las piezas De nivel de rendimiento 880 Porque me encuentro con un Racing Ya está amigos Miren, miren Está el rango ahí Entre 1.24 1.25 A veces me echo Hasta 1.20 Entonces bueno Ya sabes Aquí repites la carrera Las veces que tú quieras Ya sea que también Si te aburres de hacer El escapar Pases a hacer esta carrera Y después te vas a otra Y así, así, así Y ya para finalizar Con este video Vamos con la última fase De este farmeo Que sí Ya si tú estuviste ahí Farmeando en cualquiera De las tres opciones Que te di Ya una vez que tú tienes piezas Supongamos que a mí me dieron Todas estas, ¿no? Entonces selecciono Esta por ejemplo de aquí Y vamos a seleccionar Las piezas que nosotros queramos ¿Vale? En este caso Pues tenemos una dorada Si a ti también te salen doradas También seleccionalas En este caso voy a seleccionar esta Y las otras También aprovechando Pues las vas eliminando ¿Vale? Para que nuevamente Estas piezas Que ya no te sirven Te den chatarra Ok, ya que una vez Nosotros hicimos La limpieza de nuestro inventario Ahora lo que toca Es configurar Nuestro set provisional En nuestras piezas En este caso Te puedes dar cuenta Que ya todos son De nivel de rendimiento 880 Algunas son doradas Pero otras son moradas ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a empezar Primero que nada Con los frenos Abrimos la pestaña De los afijos Y lo que debemos de buscar Es con estrella y midas Pero ojo también Porque cada uno de los afijos Tiene un porcentaje Diferente Alto Que debemos de conseguir En este caso El porcentaje de con estrella Es de 7% O sea, el base A 15% Es lo máximo Que podemos maxearlo Entonces, lo que debemos hacer Nosotros Es recalibrar Hasta que nos salga El mejor porcentaje A mí ya no me va a salir Porque evidentemente Ya lo tengo Después nos vamos Con el otro afijo En el cual vamos a estar buscando El de midas Que dice Aumenta el número de botines En un 3% Ese sería su porcentaje Más alto en este caso Y también debemos De estar recalibrando Hasta que nos salga Dicho porcentaje Ya después nos vamos con la caja de cambios Y lo mismo Vale, en la pieza que nosotros querramos seleccionar Tenemos que hacer lo mismito Ahora vamos con una pieza dorada Que en este caso Hay una que no tengo configurada Para que veas el porcentaje más alto Que debemos de conseguir Así que vamos a hacerlo rápidamente Aquí como les digo Recalibrado Hasta que nos salga Ahí está Ya me salió Y el porcentaje más alto De midas en la pieza dorada Es de 6% Disculpas por no mencionarlo Y aquí lo que toca Es ahora conseguir El afijo De con estrella Ahí está Ya me salió con estrella Y como te puedes fijar En este caso Con estrella En la pieza morada Dice que aumenta La calidad de los botines En un 25.5% Porque ese Es su porcentaje más alto Que debemos de estar Recalibrando Hasta que nos salga Entonces bueno Ya sabes que las piezas moradas Solamente es 15% Y 3% Y en el caso De las piezas doradas Es 25.5% Y 6% Entonces ya Una vez que nosotros Tengamos ya hecho el set Ahora sí Estamos listos Para lo que toca Podemos hacer justamente Lo mismo Que es volver a hacer El evento de Hummer Express El de Kiss Me Combi El que tú quieras Ya con este set provisional Que hemos hecho Ahora sí que sí Nos van a empezar a salir Más piezas doradas Porque ya tenemos Obviamente los legend points Puestos en con estrella Y en triunfador Y aparte los afijos Ya nos aumentan La probabilidad De que por carrera Nos aumenten Dichas piezas Y obviamente Nos salgan mejores piezas Doradas Listo ya saben Cómo se hace el evento Ahora pues Efectivamente se nota Que ya llevamos piezas Del nivel de rendimiento Más alto Y por qué te digo Que del nivel de rendimiento Más alto Porque no vale la pena Que tú gastes dinero Ni chatarra En las piezas De menor rendimiento Porque obviamente Ya las vas a dejar después Listo amigos Ya hemos terminado el evento Ahora con 1.17 Y bueno veamos a ver Cuántas piezas nos han dado Vean que dinero 22.500 O sea brutal La cantidad de dinero Que nos podemos hacer Aquí en esta carrera Este va a dar cuenta Que hay varias azules Una morada Pero también va a salir La dorada Uy creo que no salió dorada Amigo mío Bueno Se depende completamente De la suerte Amigos míos Así que lo que toca Es estar repitiendo Aquí los eventos Como mendigos locos Hasta que nos salgan Nuestros sets Que queremos Que en este caso Como te dije Es el set de químico De nitro El set de romper record Y el set de cazador De botines Para este videito ¿Por qué son los sets Que yo debo de tener? Porque el set de químico De nitro Y el de romper record Te van a ayudar Para mejorar tus tiempos Bueno tus puntuaciones En la sumida Ahí te vas a dar cuenta Que ya me ha salido Una dorada A lo mejor me salió Una dorada En la anterior Y ni me fijé Como estaba todo distraído Ahí hablando Bueno me salió Una dorada por carrera Pero mira Por un minuto treinta Y algo que lo hicimos Una dorada Está bastante Bastante bien Y bueno amigos Pues ya está Me parece muy bien Terminar este videito Por aquí Ya tú decide Cuál es el evento Que vas a empezar a usar Y si ves Que en algún momento Te estancas Aquí te dejo Algunas opciones De carreras largas Que puedes usar también Que las carreras largas Nos dan más piezas Entonces ya hice Una selección de carreras Que puedes usar Y que son muy fáciles De hacer Y bueno Realmente me faltó Mencionarles La última fase De este farmeo Que es con el set De cazador de botines Una vez que tú ya lo tengas Se lo pones a tu coche Obviamente vas a tener Que recalibrar los afijos Para poder conseguir Midas y con estrella Y ahora si Estás listo Para poder conseguir Hasta por carrera Diez piezas Y eso va a aumentar Las probabilidades De que te salgan Más piezas doradas Que de las demás Calidades Así que nada Ahora si Dale a tope De power Y antes de que se me olvide Déjenme demostrarles Como es farmear piezas Con las power boot Y con las avionetas En el escapar De Peacock flats Primero que nada Hay que ponernos Un coche cualquiera El que más te agrade Y lo que debemos hacer Pues es lo mismo Iniciar el escapar Solamente que en este caso Antes de cumplir El objetivo Que son 440 metros Hay que hacer El fast buff A una avioneta ¿No? Por ejemplo Una vez que Ahora si que nos aparezca Objetivo completado Le damos a rebobinar Solamente hasta donde Alcancemos la tormenta Y aquí nuevamente Lo volvemos a repetir Como te vas a dar cuenta Es muy fácil Este escapar Para estas categorías Aquí hacemos el cambio Ahora para una power boot Nuevamente Ya hemos cumplido Las mejores piezas De esas categorías Yo te recomiendo Que tú hagas esto Para estas categorías Pero si no También puedes optar Por hacer carreras O sea yo lo dejo Completamente a tu criterio Si es que quieres hacer carreras O quieres hacer este escapar Pues nada amigos Sin más que añadir Pues no me queda más Que decirles Muchísimas gracias Por estar del otro lado De su pantalla Gracias por disfrutar De este contenido Que estamos subiendo Deja tu like Suscríbete al canal Y pues ahora si Me despido Con un fuerte abrazo Y nos vemos En una próxima ocasión En un próximo video De The Crew Motor Fest Adiosito